... Yo no sé si algún parapsicólogo, algún pidente, alguien se imaginó que íbamos a prolongar el programa que realizamos el viernes pasado. No sé. Alguno después me dirá, sí, yo lo vi. Pero nosotros sí nos dimos cuenta que el tema tenía tanto interés y además habíamos quedado con tanto material para desarrollar tantas opiniones que fueron comprimidas en una hora que era necesario volver sobre este tema. Por la enorme cantidad de dinero que se maneja, por la gran cantidad de personas que confían, por también una muy buena cantidad de personas que se dedican a esta actividad y porque hay refutadores y gente que dice no, por favor, no me lo cuente esto. Esto es pura chantada. Por esa razón nos pareció, porque se trenzaron, porque tuvieron argumentos interesantes, que valía la pena otra vez encontrarnos en este programa que se llama Investigación X. Ya estamos preparados, si se abre un poco la cámara, podemos ir mostrando. Las personas que van a participar en el primer bloque, después de ver, todos juntos, bienvenidos, la primera parte del informe, que ya ponemos en el aire, así también entramos en clima, y ustedes prepárense para participar, como lo hacen todos los días, a través de nuestras líneas telefónicas, 535-2020 y 535-2222. Hemos tenido tantos llamados el otro día, no pudimos satisfacer a la mayoría, pero ¿qué le va a hacer? El programa tiene gancho, tiene atractivo, estamos todos muy interesados, porque tenemos dudas y creemos, ¿quién no ha pasado alguna vez por la experiencia de la borra del café o las líneas de la mano? ¿Pero sirve, vale esto? ¿Es un juego o es una cosa seria? Primera parte, entonces, como dijimos, de la investigación que ha hecho este programa. Lo importante es que pagues, pero que te hagas la cosa. Ahí está el asunto. Habrás visto en el diario que hay, ¿qué es eso? Yo creo que hay avisos que capaz que por 20 pesos te dicen con trabajo en tu vida. Yo te lo digo, no te ponen a su mismo trabajo. Frente a la necesidad de la gente, crece día a día la demanda de soluciones mágicas. Desde todas partes surgen videntes, adivinos, curanderos y brujos que prometen aliviar todos los males. Una vieja práctica repudiada por los investigadores, como Alejandro Borgo. No puede haber alguien que tenga poderes en el sentido de poderes sobrenaturales o paranormales, más allá de lo racional. Es decir, más allá de que vos podés prever que en California va a haber un terremoto, porque es una zona sísmica, y podés prever que si cruzas la 9 de julio a la 2 de la tarde, con los ojos vendados, te va a agarrar un auto. Pero es una predicción basada en lo racional. Para descubrir cómo funciona el negocio de lo oculto, Investigación X concurrió a la oficina de un evidente en pleno centro porteño. Vos, en este momento, estamos como, estamos muy disgustadas. Estás con mucha bronca, y bastante trabada, porque es como que estás haciendo mucho esfuerzo para mi pareja. A pesar de sus poderes, Victoria de Llanza no pudo descubrir la cámara oculta que tuvo enfrente durante 40 minutos. Basándose en los datos falsos que le suministramos, la supuesta vidente elaboró una historia y simuló tener poderes. Victoria cobra 30 pesos la sesión de tarot con videncia incluida, pero su especialidad es la magia vudú. Yo le desaviso que sea vudú así como como se ve en las felices la agrotiza en vudú. Soy vudú haitiano, y en africanismo soy maíz de religión. Yo te digo una cosa, es que la mina está laburada. Sí, porque la mina, pero no de ahora, es un montón de tiempo que le viene haciendo cosas para cortarle la pareja de ustedes. Es decirte, a vos alguien te está haciendo algo, y de paso te sacan la responsabilidad de tu problema. O meterle la responsabilidad a los astros. Marte tiene la culpa, vos no tenés la culpa. Con habilidad, Victoria sugirió que la solución de los problemas planteados llegaría después de pagar 750 pesos por sus servicios. Esto es así. El trabajo para él, el trabajo para él es al 50. 50. El trabajo para alejarla, ¿y qué es la responsabilidad? 750, 750 en total. Ajá, pero puedes meter uno primero y el otro después. Ah. El caso de Victoria se multiplica diariamente en cientos de avisos que prometen salud, dinero y amor. Pero el milagro es solo una ilusión con el que lucran personajes como el de Victoria. Yo soy muy, muy sincera. Por eso, cuando veo la cosa medio difícil, te digo, a veces con un trabajo no es suficiente. Capaz que espera dos o tres meses o capaz que hay que meter un recuarto. 750 pesos, ¿entendieron bien, no? 350 para un trabajo, 400 para otro trabajo. 750 pesos es un muy buen sueldo hoy en la República Argentina. Mucha gente no lo gana, los 750 pesos. Y esta señora, que es May, maneja el vudú, y además el tarot, hace estos trabajos. Vamos a consultar ahora a quienes tenemos como invitados. María Lourdes Verón, atróloga, otra vez bienvenida. ¿Cómo estás? Hago tarot egipcio. A través del tarot egipcio soy vidente de nacimiento. Bien. Roberto Carlos Salí, es presidente de la Cámara Argentina de Parapsicología. Sí, señor Ibarra, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Siempre me dejó impresionado. ¿Hay una Cámara Argentina de Parapsicología? Sí, señor, con una personalidad jurídica y con asiento en la ciudad de la ciudad. No, no, sí, ya sé, ya lo dijo. Alejandro Agostín, el imperiodista. ¿Qué tal, bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Y Heriberto Llano, que es refutador, pertenece al Centro de Investigaciones y Refutaciones de la Pseudociencia, ¿no? Así es, fue una propuesta traje hoy. ¿Una propuesta? Es una propuesta porque tenemos hace cinco años, hace más de cinco años, un proyecto donde entregamos diez mil dólares a la primera persona que demuestre que tiene dotes de vidente. Entonces, en los cinco años vinieron catorce personas, retiraron el formulario, pero ninguna vino a hacer efectiva la experiencia. Entonces, se me ocurrió traer una tarjeta con una frase cerrada por si hay algún vidente en la sala hoy o si hay algún vidente que nos esté viendo por televisión que nos llame y que diga qué es lo que dice esta frase y la Fundación le va a entregar los diez mil dólares. ¿Comprometido a entregar diez mil dólares? Comprometido a entregar los diez mil dólares pero tiene que acertar palabra por palabra porque una evidencia tiene que ser total. Pero por diez mil dólares me da ganas a mí por lo menos de intentar algo serás lo que debes ser y si no no serás nada hasta el final del programa. ¿No es esa la frase? ¿Cómo? ¿Serás lo que debes ser o si no no serás nada? No. ¿Esto qué es un show? ¿Es un show televisivo? No, no es un show. No, es un programa periodístico de investigación. Bueno, lo estoy preguntando al señor que trajo... No, pero él no lo puede contestar porque el programa no es de él. Ah, bueno. Está bien. Lo podemos contestar nosotros. Está bien. Yo creo que la evidencia se utiliza para ayudar a las personas a abrir camino porque la evidencia es un don. Es un don que si vos lo trabajás para bien podés orientar a la persona podés ayudarla porque la evidencia es un puente. Uno tiene el don de nacimiento y nosotros tenemos un puente. No podés decir soy yo que te digo que hagas tal cosa. Es un puente. Yo te voy a decir algo. A Joe no me presto. A Joe no me presto. Hacer show así televisivo no me presto. No, ya sé. Porque si no me podés decir qué color tengo el calzoncillo. La única vez que te prestaste es este... No, no, no es así. La evidencia la tengo entendida de otra manera. Por eso ayuda a tanta gente. La tengo entendida de otra manera. No es lo mismo ante una persona desesperada con un problema de salud y ante mucha gente que estamos mirando si hay una evidencia. No es por los 10.000 pesos porque contesto 50 cartas por día gratis. Solamente le pido a la gente que me mande una estampillita. Una estampilla. Siempre le pido que me mande la estampilla y el sobre cerrado adentro. No, yo no hago show televisivo por 10.000 pesos a ver que tengo acá dentro. La evidencia frente a un desesperado sí se puede hacer. No, no, no. ¿Por qué un desesperado? No podés orientarlo, no podés abrir caminos, no podés orientar. Cuando una persona tiene fuerza, seguridad, fuerza energética, tiene toda la percepción. Demostrame que tenés fuerza energética. No hago show televisivo, te dije, no hago show televisivo. Vos viniste con ese sobre, te senté. Cuando te sentaste ahí antes de abrir, yo dije, ahora va a preguntar, dije, ahora va a preguntar qué tiene ahí adentro. Se lo acasen. Vos lo escuchaste también. Ahora va a preguntar qué tiene ahí adentro. Busca otro, busca otra cosa. Pero yo le voy a explicar una cosa. Señor Ibarra, me perdona. ¿Qué tiene ahí adentro? Yo al señor no lo conozco, no tengo el gusto, es un placer hoy conocerlo, sea contra o no sea contra de nosotros, no tiene importancia. Quisiera saber cuál es su función para poder hablar con él, porque si no lo conozco no sé qué decirle. ¿Me explico? Le vuelvo a explicar a usted. Pertenece al Centro de Investigaciones y Refutadores de Pseudociencias. Ah, correcto. Es una fundación. Es una fundación la que no conozco, no conozco, pero sí respeto todo lo que sea fundaciones. Bueno, pero más allá de eso, así no venga el nombre de este centro, podemos dudar y preguntar. Claro, y yo estoy a su disposición para contestarle. Lo que pasa es que nadie de los que está acá, como son investigadores, va a reconocer que podemos tener algo o hacer algo, porque si no se estarían contradiciendo. es muy difícil que yo me contradiga a sí mismo. Yo le voy a explicar algo, señor Ibarra, si me deja dos segunditos. Yo estuve en televisión 104 programas consecutivos en La Plata, me he sacado hoy el premio al mejor programa de radio. Ali, no se me haga propaganda. No estoy haciendo propaganda. Y nunca hablé de parapsicología. Bueno, pero usted es el presidente de la Cámara de Parapsicología. Sí, vengo a hablar de parapsicología. Pero vengo a explicar. Yo puedo hacer una pregunta. Sí, cómo no. Lourdes, por favor. Es una pregunta elemental de un lego. ¿Cómo es que hay en la Argentina, no sé en otros lugares del mundo, en la Argentina tantas personas con condiciones de videntes? Porque yo me imagino que ser vidente es una condición extraordinaria. Es un don. Todos tenemos percepción. Pero es fuera de lo común. Claro. No todo el mundo es vidente. No, algunos son mayor parte y otros en menor parte. No, no todo el mundo. Quiero que me expliquen los dos. ¿Cómo hay en la Argentina tanta cantidad de videntes? Yo no creo que haya tanta cantidad. ¿Cómo que no? Por ejemplo, yo soy... Lea los diarios, la gente que yo... Sí, pero hay que ver si son reales y barras. Hablemos de lo real. Yo soy presidente de una Cámara y no conozco tanta gente. ¿Está? Usted no conoce, pero lee los diarios, los habidos de... Los leo, los leo y estoy sacando... que no sé quién los otorgó y que los está habilitando para nada. Pero todavía hablamos de los títulos. ¿Qué tenés que decir? No, lo que tenés que decir... Porque te veo muy callado. Sí, no, no, no. Estaba pensando en... Estaba un poco tratando de sacar una foto de la situación y veía una vez más como una confrontación entre un discurso místico o en todo caso esotérico como en el caso de María Lourdes y en el discurso de Hanosh se confrontan otra vez y esto siempre va a ocurrir porque son diálogos diferentes. O sea, hay dos discursos diferentes. En el caso de María Lourdes ella, bueno, ella proclama tener un poder que no es capaz de demostrar tener como acaba de demostrar frente a la propuesta que le hizo Hanosh. Pero esto es algo inevitable, esto es algo que siempre ha sucedido en la confrontación entre la ciencia y las proclamas esotéricas o religiosas. Hay un matiz para hacer. En el caso de la... que incluso me gustaría hacer por la presentación del programa, en donde se presentan como alternativas frente al fraude o a la industria del fraude la religión o la magia. Hay diferencias bien notorias entre magia y religión. En el caso de una propuesta de tipo mágico, la magia presentada como un discurso esotérico, abstracto, cuando hace una afirmación contundente, yo tengo evidencia y soy capaz de predecir el futuro de la gente, está expuesta a la verificación empírica. A la verificación empírica. Esto es inevitable. O sea, es inevitable que la ciencia reclame una prueba. Y así es como surge el conflicto y como surge la irritación de parte de ella cuando se expuesta a una... Estamos aclarando. Lo que sucede es que cuando el señor se sentó y vino con el sobre, yo le dije al señor y él lo escuchó, seguro que va a preguntar qué tengo acá adentro. Punto. Yo se lo dije. Y vos me dijiste es videota. Para terminar, quería preguntar lo que no lo hiciste. A ver, vamos a ordenar. ¿Vos tenés creencia? ¿Doná los 10 mil dólares? No, 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 no. Porque no hago yo el convencibo. Yo ayudo a la gente gratis. Hacén bien al hospital de niños. Yo ayudo a la gente gratis. ¿Sabés qué bien estoy haciendo? Contestando cartas día a día y ayudando a la gente gratis. Ayudando. ¿Y por qué no lo donás vos? Abríte la mente. Abríte la mente y abrí el corazón. Estamos a cuatro años del año vos mil. No hace falta ser vidente para contestar cartas. ¿Sabés una cosa? A los profetas también le echaban culpa si eran videntes. ¿Te das cuenta? Bueno, pero perdón. ¿Vos sos vidente y profeta? No, no, no. Yo estoy hablando actualmente de esta época. Esto se engancha con lo que quería decir. Ah, bueno. Estoy hablando de esta época. ¿Sabés lo que pasa? No me digas, donados lintesos. Por favor. Por favor. Donados lintesos. Para cerrar un poco lo que quería decir. Vos estás invocando a los profetas, bueno. Claro, antes se llamaban profetas y ahora se dicen videntes. Los profetas o los líderes religiosos. Pero no había tantos profetas, María Lourdes. Como videntes hay hoy en día. Pero tampoco había tantos habitantes. Pero si dura una semana. Los que ponen en el diario duran una semana. ¿Cómo saben que duran una semana? Es porque es así. Siempre están rotando. Yo no aparezco en el diario. Yo lo pongo en el diario. Yo nunca salí en el diario. Y yo salgo tranquila por mi barrio y me saludan. Chau, brujos, chau, brujos. A diferencia de brujos, chamanes, videntes, magos, los religiosos se sustraen a la prueba empírica porque tienen un discurso completamente espiritual en donde no pretenden tener ninguna prueba de la existencia de Dios. Bueno, ¿oíste hablar de Mesmer? ¿Oíste hablar de Mesmer? Por supuesto. Y bueno, ¿qué hablaba él? Del fluido mágico. Bueno, hablaba del fluido mágico. Y a un psicólogo, un psiquiatra. Pero hago una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, como lo hago. Los profetas no eran profesionales, no cobraban. ¿Ustedes cobran? Yo sí porque hace 28 años que estoy trabajando en esto. Yo tengo una tarifa de 300 pesos, 30 pesos, perdón. 30 pesos. Soy una lista de diácto fácil. ¿Y atienden problemas de salud también? No. Yo no. ¿Quién dijo que atienden problemas de salud? ¿Qué tipo de problemas atienden? No, yo pregunto si atienden problemas de salud. Bueno, ahí sí me... Digamos, para ilustrar a la gente, porque usted dice que hay muchos parapsicólogos truchos. Sí, sí. Digamos, ¿el parapsicólogo en serio? El parapsicólogo en serio es aquel que viene una persona con un problema y lo encamina. Le dirige un camino a seguirlo. ¿Qué tipo de problema? No de salud. No, no. Si es de salud, ¿qué le dice? Perdón, yo lo respeto muchísimo, pero a mí me sorprende realmente que usted hable de una cámara de parapsicólogos o de profesionales de parapsicología y no sepa que los parapsicólogos se dedican a investigar los fenómenos. Sí, señor, lo dije en el programa anterior, ¿cómo que no lo sé? Pero acá está diciendo que usted atiende, que reúne gente que atiende. Sí, señor, yo lo digo. Entonces me gustaría que hiciera esa aclaración. Claro que sí. Porque el profesional, realmente, la parapsicología no es un improvisado, no es alguien sin ningún tipo de título académico, gente muy profesional que se dedica a investigar un supuesto fenómeno paranormal. Bien, a todo esto lo va a contestar en un ratito porque hacemos un corte. Estamos en investigación X, 535-2020, 535-2222, el tema de hoy ya saben ustedes, videntes, tarotistas, parapsicólogos, brujos, brujas, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar lo vamos a tratar, lo estamos tratando aquí. Cuando volvamos, continúa la polémica entre tarotistas y parapsicólogos y los refutadores. ¿Quién es el dueño de la verdad? En instantes en Investigación X.